Les voy a enseñar como desarmar y armar mi cabeza de brazo Bueno chicos, vamos a empezar a armar estos números Sin duda alguna, aquí voy con mi resplandor a brillar otra vez Desperdé, otro día no habla, tú que está dicho bien te debes cortar Y sé que cree que afortunada yo soy, más hoy las princesas queremos divertirnos, deseo real Una princesa llene, disperación, cuando ella re terminó Chicos, miren, ya vamos a empezar a armar la otra parte Esto fue todo por hoy, no olvides suscribirte a mi canal No olvides suscribirte a mi canal